Y esto va para toda la raza pesada compadre Soy el chacal de chacales, padre de muchos gallitos Aunque no soy de palenque, soy bastante bragadito Me gustan las emociones cuando dejalo al cuernito Ahora tengo unos pendientes de unas calatas que debo Del que me busca me encuentra, yo a nadie le tengo miedo Sepan los que no me quieren, que siento postran el dedo Tengo a mi gente encuernada por broncas confidenciales Todo está controlado, no saben los federales Que toda esta gente cuida al chacal de los chacales Por ahí tengo unos pendientes de unas calatas que debo El que me busca me encuentra, yo a nadie le tengo miedo Sepan los que no me quieren, que siento postran el dedo Soy malandrina hasta el tope y con orgullo lo digo Muy cerquita de la sierra está mi rancho querido Donde la paso pisteando por toditos mis amigos Tengo mi gente encuernada por broncas confidenciales Todito está controlado, no saben los federales Que toda esta gente cuida al chacal de los chacales Que toda esta gente cuida al chacal de los chacales Que toda esta gente cuida al chacales Gracias.